DJ Jan DJ Jan Oye, esto es Cali Flow Latino Yo Y el D El más vacilado, más vacilado Yo Esto es Pacífico Yo, esto es Colombia Yo, dice Mueve la cabeza La cabeza Mueve la cintura Que la cintura Mueve los pies Los pies Dame de vuelta esto Mueve la cabeza La cabeza Mueve la cintura Que la cintura Mueve los pies Los pies Dame de vuelta esto Que me caigan el piche Me voy a emborrachar En la región Que me voy a emborrachar La toma seca Me voy a emborrachar El tumbacar Que me voy a emborrachar Que me traigan el piche Me voy a emborrachar La toma seca Que me voy a emborrachar, el arrechó, me voy a emborrachar, el cumbacate, que me voy a emborrachar, yo soy el tí, el más vacilado, ay no te quedes sentado, saca tu pañuelo, saca tu arrechera, saca tu alboroto, oye mueve como quieras, mueve la cabeza, ay mueve los pies, vende este senón de que te me entiendes, mueve la cabeza, ay mueve los pies, vende este senón de que te me entiendes, mueve la cabeza, la cabeza, mueve la cintura, que la cintura, mueve los pies, los pies, da media vuelta, stop, ay, mueve la cabeza, la cabeza, mueve la cintura, que la cintura, mueve los pies, los pies, da media vuelta, stop. Representando el control del pacifo colombiano, el líder más vacilado, y Jalim Lowe un latino, arrechera. ¡Ey! 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 Pásame el canalete, que me voy pa'l otro lado, pa' comerme mis tapaos de pescado, baila todo el mundo el rico tumbao, con califro latino y el mao vacilado. Bien rico, algo que traigo del pacifico, rico, guapo y tu maco y chocó, rico, una fudis yaco, bien rico, rico, representando a mi pacifico. Lo bailaré, él, bien arrebatado, gozando con su tumbao, así que dale, no te quedes sentao, sacala a bailar de medio lao. Lo bailaré, él, bien arrebatado, gozando con su tumbao, así que dale, no te quedes sentao, sacala a bailar de medio lao. Esto es calentura, sauro, su riña y querer, esto le gusta a usted, para que lo baile, se lo disfrute, y si está cansao, no lo escuche. Esto es calentura, sauro, su riña y querer, esto le gusta a usted, para que lo baile, se lo disfrute, y si está cansao, no lo escuche. Esto es... Enví, el mao vacilado, mao, mao vacilado, califro latino, califro latino, en la calle pa' la cara, red music, él es bruto, rato, 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 rato. Yo me voy a emburrecerte, meterte, meterte pa' revéntatelo.